amadeus 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 no lo puedo dejar porque no me dejan poner el vídeo después vean esas estructuras son del tren interurbano de metepec toluca a observatorio tacubaya algo impresionante una un proyecto que se quedó varado en el sexenio pasado del gobierno y que en este sexenio lo pretenden retomar pero no lo han hecho vamos a ir los ciclistas es de la carretera a toluca el día de hoy la tristeza porque es un chingo de dinero hay invertido parado y que no le sacan provecho yo por ahí tenía entendido que ya son empresas internacionales extranjeras que vienen e invierten aquí en el transporte en méxico y creo que este tren es algo así que es una inversión extranjera en en paralelo con el gobierno federal yo no soy político la neta no le sé pero por ahí es ley e interpreté pues la información de esa manera no hay que informarnos las más de forma concreta para darte la opinión concreta y verídica no pero primera tristeza porque lleva años parado votado abandonado que es que según le dan su mantenimiento que es que según continúan la construcción pero por la neta por ocho vemos los carros ahí vean a vuelta de rueda con las intermitentes cuidando a los ciclistas está prohibido el circular con bicis pero te digo que la gente se aferra muchos se vienen a preparar porque son deportistas profesionales y luego ese ciclista que viene en sentido contrario está todavía más cabrón vean chulada de neblina ve cómo se ve la neblina el día de hoy pocas veces vengo a toluca y me toca la neblina y estoy por la vía rápida cuota y se ve la neblina chulada papá entonces maneja con precaución estoy antes casi de llegar a la caseta toluca y pues vea el día que empieza a trabajar a funcionar ese tren interurbano toluca a ciudad de méxico va a estar bien fregón de verdad que es un como tipo tren bala más o menos así bueno por lo que yo vi cómo va a ser está muchísimo ojalá y si lo concreta el gobierno de éste el presidente actual se lleve algo que diga nada yo terminé una obra de otro güey estaría chido vean ahí están abandonadas las traves no les han puesto las traves ballenas según decían que faltaba menos pero menos para que no lo termine yo creo no es la caseta toluca el día de hoy ya se me taparon los oídos necesito un chicle si no es clasico chicle para que se te destapen los oídos yo me masco dos chicles para que se me destapen los oídos es un telepeaje de 100 varitos para adhierar a toluca dale like comparte suscríbete el sabadito 8 de octubre del 2022 caseta toluca el día de hoy travesias urbanas méxico dss divagando a través del tiempo el dss ese ese nombre también me gusta ya están patentadas mis marcas y registradas por ahí que quien se las quiera chutar y fusilar aguas no me busquen porque me encuentran y pues vámonos de aquí hasta toluca comparte este vídeo dale like saludos cordiales a todos los que me ven a todos los que dejan sus comentarios ofensivos también les agradezco porque son interacciones me da gusto porque se toman el tiempo para verme y eso me gusta aunque me dejen sus chingaderas y media de comentarios arre papaya si nomas y hasta donde toco mucha neblina vean ya ven que ha estado lloviendo en ciudad de mexico y estado de mexico entonces mucha mucha neblina hay que manejar con precaución porque el pavimento está húmedo y mojado no nos vamos a llevar relax a ver qué tal está la temperatura acá porque en toluca de por si se conoce que hace mucho frío porque está el levado de toluca y de por si es frío toluca en invierno se siente túnel vehicular encienda no me lo quiero me lo quiero